Música Yo no tengo que demostrar nada, él tiene que demostrar algo, yo soy el campeón ¡Ahora sí! Acaba de caer White Lotus por primera vez en la partida Yo creo que Wara no, nunca va a hacer White Lotus ¡Gilet Infinity acabando con la vida de Wara! ¡Gilet Infinity lo asesinan! ¡Y esto es un exterminio a favor de Ginet Infinity! ¡Está cubana contra pata! ¡Gilet Infinity!